Orso Iván Gastelún Cruz, alias El Cholo Iván, jefe de seguridad y mano derecha de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, entregó despensas navideñas en varios municipios de Sinaloa. En agosto de 2009, El Cholo Iván, considerado por las autoridades federales y militares como el líder del cartel del Pacífico en la zona norte, fue detenido en enero de 2016 junto con El Chapo, en Los Mochis. Este fin de semana, El Cholo Iván volvió a estar en el centro de la polémica, pero no por su cabera criminal, sino por entregar despensas navideñas en poblados de Salvador Alvarado, Mocorito y Guamuchil. El sábado se llevó a cabo la distribución de los alimentos en Guamuchil y comunidades de Mocorito, mientras que el domingo tuvieron lugar en Boca de Arroyo, El Pochoque, Lomas Blancas y Las Puntas. Las despensas navideñas, además de contar con productos como harina, azúcar, aceite, cereal, sardina, leche, atún, jabón, café, récula de maíz, sal, rey, galletas, mayonesa, pasta para sopa, entre otros, tenía en su interior una postal con la siguiente leyenda, Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea su mejor amigo, El Cholo Iván el día de ayer fue publicado un video en el canal de YouTube Jerarquía en el que aparece un grupo de desconocidos en camionetas blindadas distribuyendo despensas entre los habitantes. Los hombres, vestidos de negro y desarmados, entregaron a domicilio los comestibles sin que ninguna autoridad interviniera. Esta no es la primera vez que la mano derecha de El Chapo realiza este tipo de actividades altruistas, pues en años pasados, principalmente en los últimos días de diciembre, entregó todo tipo de ayudas a las comunidades de Sinaloa. Más información en el blog del narco.com